Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, los saluda Angie Saiz y les doy la bienvenida a todos los que van llegando y los invito a que se suscriban a mi canal, denle click ahí a la campanita para que les doy una notificación cada vez que subo un video. Al finalizar les van a aparecer ahí todas mis redes sociales y recuerden que solo en mi página de Facebook, el Rincón de la Hechicera, contesto todos los mensajes acerca de las citas de todo lo que hago a distancia, las sanaciones, las limpias, los rituales de cumpleaños, los divorcios energéticos, las lecturas de vidas pasadas, las lecturas de runas, las lecturas de tarot. Entonces, bueno, mándenme un mensaje ahí para que les dé informes. Y aquí abajo del video déjenme todos sus comentarios acerca de las cosas que les voy subiendo, cómo les van funcionando, qué éxitos han tenido, si les ha gustado, para que también ahí los pueda yo leer y lo puedan compartir conmigo. Hoy vamos a platicar acerca de las espinacas. Las espinacas, independientemente de que tienen muchas propiedades y nos ayudan también a nuestro cuerpo, energéticamente también nos ayudan mucho. Entonces, ¿dónde las van a poner debajo de la cama? Cuando hay una persona que está enferma o que ya lleva mucho rato en cama o que también está empezando una enfermedad, las espinacas ayudan muchísimo a eliminar esa energía. Recuerden que todas las enfermedades, todas, todas, todas son emociones que están bloqueadas. Ya cuando se desatan en alguna parte de nuestro cuerpo, es que en ese lugar en específico, esa emoción, ya está todo lo que da y ya explotó. Entonces, las espinacas van a ayudar a nivel energético a eso. Entonces, debajo de la cama, sobre un periódico o plástico, donde ustedes quieran, o cartón, lo importante es que estén en algún lugar en donde después ustedes las puedan recoger. Van a poner espinacas así. Puede ser un manojito, no tiene que ser mucho, puede ser la mitad. O sea, recuerden que todo lo que tiene que ver con magia no es la cantidad. Tiene que ver ya con lo que tiene cada espinaca. Póngalas, las pusieran por hojitas, póngalas en números nones. Máximo hasta 17 o hasta 21. ¿Ok? Y pueden ponerlas, ponen su periódico, ponen todo así de abajo y la van a cambiar cada día. Si ustedes ven que hay unas hojas que todavía están bien, ahí las dejan. Pero si ven que ya las hojas ya se hicieron feas, rojas, se están pudriendo, en ese momento esa ramita o esa hojita la van a tirar. ¿Quién la va a tirar? La persona que está enferma. Si ustedes son personas a lo mejor que están cuidando a su mamá, a su abuelita, a su hijo, y ellos no lo pueden hacer, entonces ustedes lo van a cambiar, pero pónganse una bolsa de plástico para que no vayan a agarrar directamente la planta o la hierbita. ¿Ok? Y ya después, o si ven por ejemplo que al día siguiente se hicieron todas horrible, todas las agarran con una bolsa o en esa misma bolsa que la pusieron o sobre el periódico o el cartón, lo doblan todo y lo tiran a la basura. O también si tienen oportunidad de regresar todo a la tierra, pues en un camellón, en un jardín o algo, no lo van a enterrar ni nada. Nada más lo regresan a la tierra para que toda esa energía se regrese a la tierra. Entonces, bueno, ya saben, háganlo de las espinacas, es súper mágico, súper poderoso. Van a poder dormir mucho mejor y esas personas que tienen toda esta energía negativa, que van dejando toda esa energía en ese espacio, se van a sentir mucho, mucho mejor. Bueno, ya saben, les mando muchos, muchos besos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por todas sus muestras de cariño, por todas las cosas que día a día me mandan. De verdad que los leo, los leo con mucho cariño. Y para todos los que me han preguntado sobre los horóscopos, trato de subirlos los lunes. Cuando no puedo, los subo el martes en la noche o el miércoles en la noche, pero cada semana trato de que estén ahí. Gracias, gracias por leerlos, por compartirlos. Ya saben, síganme mandando sus recomendaciones de los temas que quieren que hable para que sobre eso platiquemos en los próximos días. Espero que estén teniendo un gran, gran día. Gracias a todos y de verdad los quiero mucho. Gracias, gracias. Gracias.